pueden desaparecer y paulatinamente, aún con muchos años, se pueden recuperar. Bueno, ahora sí saludamos a José Michelli, que de este tema sabe y mucho, y vamos a tratar de entender un poco toda esta situación también, como siempre pretendemos en este programa. José, los saludamos, Agustina Fedino y el Tano Robles. ¿Cómo le va? Un gusto escucharlo. Hola, ¿qué tal, Agustina? ¿Cómo te va, Tanito? Bien, un gusto, José. ¿Por dónde encontrarle la vuelta a todo esto? Usted es empresario de la carne, pero ¿usted no tiene ganado o sí tiene ganado en pie? No, no, no. Yo distribuyo y, o sea, lo entrego todo para ganar de Buenos Aires. Tanto el pollo como la carne, distribuyo todo por mayor y menor. Bueno, es parte fundamental justamente de esto para entender un poco la situación. Los aumentos de la carne han estado muy por encima de la inflación, José, y esto también, entiendo, los afecta a ustedes, que son los que después lo venden, porque también les baja el consumo. ¿Por dónde encontrar ese aumento que en algunos casos llegó casi hasta el 90%, como el asado, por ejemplo? Lo que pasa es que el tema de la carne, siempre Marcela se ha manejado con la oferta y la demanda. Ustedes, yo siempre cuando hemos tenido alguna entrevista con ustedes, con mi güiro, con el cabecito, hemos hablado siempre de lo mismo. Cuando hay hacienda, la carne se mantiene. Ustedes no se han dado cuenta que a veces pasan 5, 6, 7 meses y la carne estaba prácticamente parada. Pero, bueno, hay momentos en que la hacienda empieza a faltar y entonces por eso empieza a subir. Ahora, Pepe, el gobierno entiende entonces que esa falta de oferta de carne es porque deciden exportarla. Claramente es eso lo que entiende el gobierno, ¿no? No, no, no. Pero acá hay que entender una cosa. O sea, acá no es el problema, la exportación, Tánito. El problema de la carne ahora, de la exportación, no es problema porque no es la carne que nosotros consumimos lo que se está exportando. Lo que se está exportando es vacas, prácticamente. Son todas las vacas flacas, son vacas regulares que nosotros no consumimos. Nosotros lo que consumimos son novillos, novillos entre 420, 410 kilos, 400 kilos. En Buenos Aires consumen mucho el novillito liviano, consumen mucho la vaquillona liviana. Y eso es lo que consumimos. Pero no la vaca que se está exportando. No tiene nada que ver. Nosotros no sé a quién se la vamos a vender esa vaca. O sea, Pepe, lo que ustedes dicen, para ir entendiendo un poco las posturas, es que el valor que tiene hoy la carne no es producto de la exportación, no es producto del valor del precio dólar, en todo caso. ¿No es por eso? No, no es por eso. Por supuesto que no. No es por eso. Hoy el precio de la carne se maneja cuando, lo vuelvo a repetir, cuando hay... Oferta y demanda, dice usted. Cuando hay hacienda, vamos a pagar menos. Cuando hay poca hacienda, vamos a pagar más. Y también influye, en estos momentos, está influyendo mucho también el alimento, también, porque el aumento de los granos, el maíz, la soja, todo eso. No se olviden que en estos momentos nosotros estamos consumiendo mucho novillo de feedlot. Y eso también influye muchísimo el alimento. La mantención es más cara, ¿no? Que en el campo, obviamente, requiere mucho más dinero engordar un animal en un feedlot, que en el campo abierto, esto es una cuestión bastante lógica. La última consulta que le hago yo, al menos en esta parte de la charla, y la sumo a Agustina Fiadino. ¿Y entonces por qué? Porque la verdad que pocas cosas aumentaron lo que aumentó la carne en el último año, José. Claro, pero también la carne venía bastante retrasada. Venía bastante retrasada porque, repito, hubo mucho tiempo que la carne estuvo por debajo de la infección, no estuvo por ahí a la par de la infección, pero estuvo bastante quieta. Así que, pero no hay motivo para cortar la exportación del país. Yo creo que es una medida un poco también consulta con los productores. Yo creo que vamos a entrar en un conflicto que no es momento, como está hoy el país, entrar en un conflicto con el campo, con los productores, como, que me perdonen el señor presidente, que diga que los que se engordan son los que se quedan con la plata, son los poderosos, ¿no? Si no tenemos productores, ¿qué vamos a hacer en la Argentina? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros necesitamos exportar. Seguro, Pepe, pero también nosotros como consumidores necesitamos acceder a un producto que sea acorde a lo que nosotros cobramos o que podamos comer, porque la verdad es que usted lo debe sentir todo el tiempo en el tema de la venta, ¿no? Estamos consumiendo en niveles realmente muy bajos, estamos en uno de los niveles más bajos históricos en la Argentina en cuanto a consumo de carne, pero no es porque no queramos, es porque, al menos en mi caso, no podemos comprar carne, no se puede, Pepe. Totalmente de acuerdo con usted. Ustedes estamos sufriendo todo lo mismo, tanto nosotros como para mantener la empresa, ustedes porque nosotros todos estamos en la misma, porque no recibimos la rentabilidad que tenemos que recibir y ustedes tampoco los salarios no acompañan, no acompañan los salarios para que la gente pueda acceder como corresponde y como debería ser en la Argentina, teniendo un país ganadero como somos, un país productor de grano como somos, estar pasando estos momentos. Si las cosas se hubiesen manejado bien, no tendríamos que estar hablando de este tema, porque somos un país que, si nos hubiéramos dedicado a administrarlo como corresponde, entonces ahí sí podríamos, no tendríamos que estar hablando de esto. Totalmente de acuerdo, porque las ventas han disminuido. Claro, a usted también nos complica. Nosotros tenemos la rentabilidad, estamos pagando, tenemos una presión fiscal totalmente, es perverso lo que pagamos en impuestos. Ya no se aguanta más, la presión impositiva es grandísima. Entonces estamos, tanto la gente como nosotros, que estamos en el medio, ¿no es cierto?, y el productor, nosotros como distribuidores, ustedes como que somos consumidores, no solamente en la carne. Estamos pasando un momento muy malo porque los sueldos no acompañan para que la gente pueda consumir. José, en eso lo sufrimos todos los días. Esto es lo que usted dice real, nos pasa a todos, lo sufrimos todos los días. Lo que yo no encuentro explicación es, usted habla del retraso entonces, ¿por qué la carne aumentó por ejemplo 90%, 95% aumentó el asado? Además, usted habla también del retraso, Pepe, pero nosotros lo hemos entrevistado durante el final del gobierno de Macri, que aumentaba todas las semanas. Todas las semanas aumentaba la carne y era una cosa que parecía... Bueno, mira, mira, yo te voy a decir una cosa, no quiero entrar en un tema político, yo estoy hablando de el tema, este tema se está politizando, pero yo te voy a decir algo. No, pero lo que yo le digo, usted habla del atraso y yo le digo que, a ver, no es que en algún momento la carne dejó de aumentar, ha aumentado en este gobierno, en el anterior, no entiendo muy bien el tema del atraso, a eso me refiero. Por supuesto que ha aumentado siempre, con todos los gobiernos, la carne ha aumentado y acompañando a la inflación. Nosotros si tenemos un mal en la Argentina, es la inflación, lamentablemente, y la hemos vivido con todos los gobiernos. Yo no hablo ni de Macri, no hablo de Fernández, ni de Cristina Kirchner, pero te voy a decir algo, los 12 millones de cabezas que se perdieron, no se perdieron en el gobierno de Macri desde el año 2015 a 2019, perdóname, se perdieron antes, 10 años antes. Nosotros tuvimos un faltante de hacienda muy importante en la Argentina, y eso ahora también lo estamos sufriendo. ¿Qué es lo que ahora temen muchos? El presidente que en el 2015 hasta ahora se había perdido, no, al contrario, eso no es verdad. Miren las estadísticas, habían 50 millones de cabezas, 51 millones, y en el 2015, en adelante, se fueron a 54 millones. No es ese tampoco el motivo para decir que se perdieron, no, los millones de cabezas fue cuando hubo Pero y entonces, Pepe, perdóname, hay algo, yo quiero entender la situación. Y ahora lo estamos pagando. Claro, ahora, pero yo quiero entender algo, Pepe, en esto. Y por supuesto que me pongo por fuera de la situación política. Lo que yo quiero entender es esto. Se aumentó, usted bien lo marca, ¿no? La estadística que ustedes tienen dice aumentó, es por el contrario, no bajó, digamos, la producción, sino que aumentó. Se aumenta la producción y baja la demanda, porque la gente compra menos carne, ¿por qué aumenta el precio? Bueno, pero yo le estoy diciendo una cosa, no estamos hablando de, no estamos, el precio va acompañando a la inflación, va acompañando a la inflación, y si hay inflación, van a aumentar los precios. Yo pregunto, ¿cuánto aumentaron los productos que están en las góndolas, en los supermercados? ¿sacaron cuenta ustedes? Sí, puntualmente quizás hay productos que han aumentado muchísimo. Han aumentado más que la carne, han aumentado más que la carne, y más que el pollo. Hoy, por ejemplo, el pollo está barato a lo que hay en la inflación del país. ¿Qué tema, Pepe? Porque a ustedes también les afecta, insisto en esto, yo lo conozco a ustedes, conozco a muchos carniceros que dicen, nosotros somos la parte final, y tampoco vendemos, y si no vendemos, no podemos pagar los impuestos, no podemos pagar los sueldos, se nos complica a todos. Y la gente no compra porque no la alcanza, porque no quiere comer carne. En este país, la verdad que el consumo de carne es realmente elevado, y es un problema al cual no le encontramos solución. Pepe, ¿algo más que nos quiera decir sobre el final? Quizás si nos puede aclarar si puede haber algún problema en cuanto al abastecimiento. Por supuesto que si hay un paro del campo, vamos a tener problemas de abastecimiento. Por supuesto que sí. Si no hay hacienda, si cuando la gente se le acaba el stock, y si sigue el paro, porque acá esto no se sabe si se va a arreglar en ocho días. ¿Qué pasa si no se arregla? Y bueno, si no hay faena, vamos a tener faltante. Por esta semana no hay problema, para la semana que viene prácticamente tampoco, porque siempre todo, uno tiene algo de stock, y ya estamos cargando, y los abasteros también de acá están faenando para mantener el stock. Así que no creo que por ahora no vamos a tener problemas. Ahora, si esto sigue, porque hay otro problema también. Porque yo creo que a mí me parece que lo que hay o lo que ha faltado ha sido algo de diálogo. Yo creo que si hubiéramos llamado a los productores, si hubiera juntado el presidente con los productores, y no hubieran tomado una medida tan apresurada, quizás no bastaríamos hablando de esto, porque vuelvo a repetir, el novillo que estamos nosotros consumiendo no tiene nada que ver, porque el novillo de exportación es un novillo de 460, 470 kilos que nosotros no consumimos en el mercado interno. Estamos exportando prácticamente todo, vacas, que nosotros, esas son las vacas esas que ustedes vieron que se remataban ayer a 125 pesos, 127, y se han pagado, ayer bajaron a 75, a 90 pesos, a 100 pesos, pero acá el problema también hay que poner y revisar bien cómo va a seguir el tema de los sueldos, y también aliviar la parte impositiva, porque está ahí, también creo, me parece, que hay una vez por todas, porque si vamos, estamos sufriendo todos, que la gente que maneja el país también, bien, porque el señor presidente tiene que mirar un poquito para adentro, porque dice que está todo desordenado, bueno, que ponga orden y que también el gasto, no podemos gastar 10 pesos si ganamos 4, como en la casa, como nos pasa a todos nosotros, no podemos, no tenemos ventanilla, no podemos pagar, la gente no puede consumir porque no alcanzan los sueldos, pero no a todos en el país no les alcanza el sueldo, hay un sector del país que gana mucha plata y esos están muy cerca del presidente, entonces también tiene que poner un poco de orden. Pepe, tenemos que cerrar, le agradecemos mucho este contacto, siempre es un